Saludos amigos, nos encontramos con el estelar bateador dominicano Nelson Cruz. Nelson, tú vienes de tener un 2014 impresionante, más de 40 jonrones, batear por encima de 280. ¿Qué fue lo principal para tú tener este año que tú tendrías que destacar? Yo creo que la salud, para mí y para cualquier otro jugador, lo más importante y lo único que le puede hacer pedir al señor es que te dé la salud de jugar 160 partidos. Y si tienes salud, al final los números van a estar ahí. De definitiva, tuve una temporada 2014 de brindar mucha salud. Nelson, háblanos, ¿qué fue lo que incidió más para tú firmar con los marineros de Seattle? La incidencia de Robinson Cano, para tú irte a un equipo como Seattle en la costa este de los Estados Unidos, en la costa oeste. Sí, son muchos factores los que influyeron. Yo creo que lo principal es un equipo contendor que tenga el chance de ir a post temporada. Cano tuvo que ver en una parte, pero lo principal para mí, ya que he estado en post temporada anteriormente, es ir y ser parte de un equipo que sea contendor. ¿Qué tú nos puedes decir de tu situación para la pelota invernal? Porque Cano ya está jugando con las estrellas y el pueblo, la gente de San Francisco, está esperando que tú debutes. Sí, desde el primer día que firmé, incluso el día antes de firmar, tuve una cena con el gerente y con el manager y expresé de que tenía el deseo de jugar en la Liga de Invierno y fue rotunda el no. Desde ese entonces me he mantenido en comunicación con ellos, tratando de una forma u otra conseguir el permiso, en las cuales se me ha sido negado en todas las ocasiones. Esperamos de que en esta semana voy a la ciudad de Seattle y puedo ver al gerente y el manager en persona y trataré nuevamente de convencerlo de que me permitan jugar y participar por lo menos en cuatro o cinco partidos en lo que sería la final. ¿Qué tú nos puedes decir respecto a cuál fue el lanzador más difícil que tú tuviste que enfrentar la temporada pasada y cómo tú pudiste ayudar a Manny Machado, el dominicano, que también confrontó problemas de lesiones? Bueno, es un número de lanzadores difíciles. Uno de ellos diría Feli Hernández, que ya no voy a tener que enfrentarle. Sería uno de los lanzadores más difíciles que hay en todas las grandes ligas. El caso de Machado, es lamentable ver que un jugador tan joven ya haya tenido dos operaciones en las rodillas. Él tiene todo el talento y tiene toda la juventud para regresar y tener una carrera de mucho éxito por la juventud que tiene. ¿Te sorprendió ese séptimo lugar que llegaste en la votación para más valioso, a pesar de los números que pusiste? Bueno, en un sentido sí, pero entiendo que son votaciones y al final son números, ¿sabes? Lo importante para mí fue que pude le dolar parte de mis metas, que fue llevar al equipo a los playoffs y darle la corona que tenía casi cinco años que no conquistaba la corona de la división este. Es una de las divisiones más difíciles de todas las grandes ligas y para mí eso es lo que importa, que mis compañeros y yo tuvimos una temporada exitosa. En el 2015, ¿cuáles son tus proyecciones? Claro, aparte de ganar con los marineros, ¿pero qué tú esperas para este 2015? ¿Sin incrementar jorrones, ser remolcadas? ¿En el ámbito personal? Bueno, en el ámbito personal, como te dije anteriormente, lo principal para mí es salud. Yo creo que, como te dije, si yo estoy saludable, los números van a estar ahí. Y esa es mi meta, mantenerme saludable todo el año. Si tú tuvieras que decirle un mensaje a Pedro Martínez, por su exaltación, hace una semana al Salón de la Fama, ¿qué tú le dirías? Muchas gracias por darnos tantos momentos tan emocionantes y por ser uno de los grandes jugadores de toda la historia y por ser, yo diría que, entre los primeros jugadores y seres humanos que hay en el béisbol, diría que él está dentro del tope. No solamente un Salón de la Fama como jugador, sino como persona. Gracias Nelson por tus palabras y suerte para esta temporada 2015. Gracias. Las palabras de Nelson Cruz con nosotros.